Peligrosa e intransitable, en algunos sectores se encuentra la vía que comunica ahorrado con el corregimiento de Altamira, municipio de Tulia. En algunos puntos los huecos son verdaderamente trampas, en otros sectores la pérdida de banca ponen en riesgo la vía de conductores y pasajeros de los buses escaleras. Para poder seguir prestando el servicio, los propietarios de los vehículos con algunos habitantes intervinieron en algunos de los puntos más críticos, donde les es imposible por momentos transitar y a diario se quedan pegados. Nos ha tocado prácticamente cargar bultos de balastro y le echando a eso, ahí mismo ven ustedes que está lleno de bultos de balastro, pero sí le falta darle una manito a eso, pedirle el valor al señor alcalde si les puede colaborar con eso. Habitantes del sector rural San José de las Brisas y del municipio vecino siguen a la espera de que se haga mantenimiento preventivo a la carretera para definir las cunetas, habitar las obras, tapar los huecos y afirmar la superficie de la vía que pareciera solo pudiera transitarse al lomo de mula. Por parte también de la gobernación se realizó visita técnica con acompañamiento de la Secretaría de Obras Públicas para verificar el estado de la misma vía. Ya en el transcurso de las semanas estarán iniciando labores con la gobernación para realizar un mantenimiento rutinario a la misma vía, sobre todo en los puntos críticos que presenta como hundimiento, ya huecos, todo esto como para prevalecer el estado de la vía y que los que transitan por esta no sufran afectaciones como tal. En el transcurso de la semana ya se estaría dando inicio al mismo mantenimiento.